¡Vamos, Coti! ¡Vamos a vernos y la cosa se pone en danger! Lo que tengo de buena, lo tengo de mala. I'm a bad bitch, estoy volando sin alas. Hay un par que tienen ganas de tener mi cara, pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba. Estoy concentrada, estoy enfocada. Con la mente limpia, con las cosas claras. Por casa como un amor, dicen cosas raras. ¡Esa! ¡Muy bien! A la pista y es donde la mato. Él me dijo, ya subiste y yo sabía hace rato. ¡Muy bien! No sé qué te tiento. Me pedí tu fuérmete, lo hice 70 a 30. El party reviento. ¡Bueno! ¡Buen! Aplauden el jurado, ¿no? ¡Bravo! ¡Qué impresionante! Primero que los veo a Ángel y a Papita aplaudir a Dúo. ¡Qué extraordinario! A una pareja y pasaron los mejores. ¡Suscríbete al canal!